A través de los árboles se oye el dulce crepitar de las hojas, por donde la brisa pasa al cantar su oda de libertad. Es un misterio la vida cuando desvela su iluminar, también donde la rosa blanca, que es imagen de luz entre un vasto zarzal, ahí donde la observo, sin pensar, solo con el sentimiento. Versos del Síndrome del Cíclope, una poesía de Alberto Moraleja de los Santos. En este libro se desvelan gran parte de estos secretos. Descubre cómo eres y cómo son los que nos rodean, cómo seremos y qué personalidad tendremos. Gracias por ver el video.